Parece que alguien necesita mi ayuda. Bien, usted necesita aprender cómo instalar un ventilador de techo correctamente. Permíteme enseñarte. Primero, ¿está el cabre de seguridad conectado? Utilice la tubería correcta que suministra el cabre de seguridad. Luego, enlace el cabre de seguridad correctamente y asegúrese de que el cabre está conectado de la manera correcta. Observe la diferencia. Segundo, ¿ha fijado el dispositivo de seguridad de desconexión eléctrica? Comprieba la ubicación del dispositivo de seguridad de corte. Cuando hay un movimiento anormal, la paranga se separará del dispositivo de interruptor de seguridad. El ventilador se detendrá, evitando que continúe tapareándose, lo que podría causar una caída. Por último, ¿ha fijado el gancho de seguridad en las aspas? Es importante saber que las aspas pueden caerse en caso de que no estén instaladas y aseguradas correctamente con sus ganchos de seguridad. Esto se debe que las aspas se desgastan y se deforman a causa del constante sopro de aire directo. El gancho de seguridad fija firmemente las aspas. Bueno, esto puede evitar de cualquier accidente en el futuro. Por lo tanto, doy mi nota de esos tres puntos principales al instalar un ventilador de techo. ¡Gateca!